¡Quitarle el freno de mano, bruta! Nosotros somos experimentadores, hija. ¡Podemos o no podés! A lo menos la movió, mire. ¿Quién lo termina más rápido? No, es que no es quien lo termine más rápido. ¿Quién le quede mejor? Le voy a echar gasolina. Le voy a echar gasolina y ya está la misma trayecta. Le voy a echar gasolina. Ella no está en ruta a la vez. Mire, la movió, mire. Esta es la mía cuando ando en el Kia. No, para allá es, pues. No, yo digo en el asiento. En la punta del asiento anda. Mira, está retro la inversión, mire. En quinta y como que va en primera. No bajan al nada. No bajan al nada. No bajan al nada. Es que como ella saca la fuerza. Sí. Es que la ha manejado. Con las calumas perdiarias. Con un poco. Ahí. La cargada no se siente nada. No se siente nada. Qué amante. Qué amante. Qué amante. Qué amante. No le corta. Ahí no se tiene tan grande la bicha. Esa no es tan bruta va. Esa no es tan bruta va. Esa no es tan bruta va. Sí, pero para una mujer una bicha. No es tan fácil. No, bueno. No es tan fácil. Le digo a la Alejandra no la mueve. A mí sí me gusta ver. La volqueta. No, es que ella anda con Coco aprendiendo. Por eso le dio clases Coco. Que le enseñaron. Pero un ratito no más. En ese cabal y el hija lo aprendió va. Miren, y el tiro cree que la revienta la cosa ahí? Sí, lo revienta. Si lo revienta. Jamás. Si lleva. Si no vano. Por qué? Yo le tiro de este cuete a la chiquita. Si. Yo le tengo a la chiquita. No de estos si no porque hasta esto le puedo tirar también. Si, pues. Amiga, acabo de no tener valor. Yo no tengo valor. No tengo valor. No, pero estos son peligrosos. No, estos no. Todavía un pequeñito, pero uno grande. Tengo miedo. Ya lo tiene valor. Pero ahí no le va a llegar. No, ahí están todos los demás. No importa. ¡Name hacia abajo! ¡No subes nada! ¿Por qué no subes nada? ¿Por qué venías así vos? Ibas como que nada y venías así. ¿Por qué vos? Es que adentro un gran calor. ¿Qué hace? Es que muy en vaporaza los asientos. ¿Por qué no te apurabas moverla vos? Porque estaba Shelly y le estaban parqueándolo de enfrente. Mentira, no le llamas. ¡Ey, ey, ey! ¡Uy! ¡Estoy igual que yo! ¡Qué brazo! ¡No, no lo puedo manejar! ¿Pero a qué te costó el primero? ¡No, nada! Es que Shelly me decía ¡Quita el freno! ¡Shelly ya le quito el freno! ¡Quita el freno! ¡Shelly ya le quito el freno! ¡No, es que ni siquiera la encendías! ¿Te costó encontrar la llave o qué? ¡No, nada! ¿Y entonces pues? Es que le puse la llave, le puse la llave. Ajá, y lo encendí. Y ahí lo estoy acelerado, o sea, calentándolo, calentándolo. ¡Ah, lo tenías acelerado! ¡Ah, encendido ya! Ajá, y me recordé mucho lo que Coco me dijo mi maestro Coco. ¿Qué le dijo Coco? ¿Qué le dijo Coco? Nada, que tenía que calentar lo primero. ¡Ah! O sea que no sos tan tan tan... ¿Puedo o no puedo manejar marchita? Sí, la verdad que sí. ¡Es como la otra cosa! ¡Es como la otra cosa! Ajá, tiene que calentar primero, o sea. ¡Claro! ¿Y después? ¿Pero no puedo sacar la licencia pasada? Ya, ya, por ejemplo. ¡Machina, dale! ¡Ah! Hay que calentar el producto. ¡Primero, primero! ¿Y este qué piensas? Si nosotros hemos como la bolsa con loco. ¡Sí! Es que este bicho como no sabe. Una garrafatía moviendo todo. ¡Ah! Imagínense. Por eso le pido caer en el asiento porque me lo siento así me golpe. En la orillita me siento. Así te mirabas que en la orillita estabas. ¡Vaya, Coco! ¡Lleva la delantera! No, pues estos no se están quedando tan atrás. ¡Mire, be! ¿Qué es la idea, Nuno? Pues aquí hay una idea que vamos a hacer, pues. Ahora fui con tu mujer y antes. Mira todas las cizañas que le sampeé. Mira todas las cizañas que le di cuando iba conmigo. Todas las mañanas anduvo conmigo en el carro. ¡Vamos! ¡Nano! ¡Que se olvide de tu señora! ¿Y no conmigo fue a cara sucia, pues? Las dos juntas. Sí, Nuno ahorita es navidad. ¿Aquí vas a que le está habitando? La creatividad de cada pareja, papá. Es que si aquí se pudiera. Para los siguientes. ¿Quién estamos a Carmechas? ¿Quién vamos a pasar acá? ¿Quién vamos a pasar acá? No viene enano. Si vos sos inteligente, ¿sapá? La cizaña que la llevas. Y nada más a mi compañero. Es de otro compañero. Ah, no. Si la llevas. ¿Quién es? Ah, o sea que ustedes metidos aquí, pues? Ah, ok. ¿Quién es mi compañero? La que es para eso es aquella diabólica. Sí, esta mujer tiene... Tiene cara de... Tiene cara de... ¿Tienes visto a la mujer de Chucky? Mira. Ajá, sí. La de la película. Sí, sí, sí. La novia de Chucky. A mí me da miedo esto. No, no dice nada malo. La vida y la muerte son los... Ay, me voy. Nada, espérate. No, espérate. No, espérate. No, espérate. Dios, la gran creación de Dios. Aquí te quedan. Aquí te quedan. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Dice, Dios es la más grande creación de los dioses de la grandiosa creación. ¡Ah! ¡Qué gran creación! Parece de cabalengua. ¡Qué gran creación! ¡Qué gran creación! ¡Dios! Y ahí dice Dios. ¿Es cristiana de camisa o chivas? No. No, es de la cara que tiene ahí dibujada. No, es que no hay... Podría ser de una película, no sé. No se vea diabólico. No. Y aquí, a este lado, ¿qué dice? En la manga. Es la marca. Fiedad. Fiedad. Es la marca. Es la marca, es. Es el nombre. Aquí está la marca, es. Esta muchacha habla de marcas. Después de Neva. Ah. Es un tatuaje. Ajá. Es la marca. Es la marca. Hagamos un experimento ya. ¡Qué chido! Pero está chido la camisa. Yo tengo un tatuaje. El tiro fue más mentira. ¿Tú qué quieras? ¿Tatúaje? Sí, de verdad. No. 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 Si se metió con tu familia, se metiste con el Alテ cancelador, 4K, es mejor así y eso. Es que. Es que. No es nada. No es nada. ya que lo tenés el hoyo ya ha hecho bien hecho entonces tal vez a veces y a veces no tenías la nariz que ponen ahí son pequeños o uno que se ponen uno que se abre uno que se abre en el hoyo de en medio y que van haciendo más grande vaya babosada vaya uno de chivo desde aquí que salí en todo el camino no hay acción aquí aquí nosotros siempre quemamos pólvora porque es una tradición salvador y en todo también ahora y que van a tener y venden y todo y en la calle qué aburrido está el ambiente no le he hecho estoy diciendo toda la hasta el embarcadero para el embarcadero hasta allá el ambiente pero es que se escucha toda hija no hay nada 5 minutos le suena la alarma no es una rosa en ella la responsabilidad primera que suena a uno tiene razón ella hay que reposar la primera levanta pero cuando uno si no por ejemplo que me voy a levantar con la primera cada minuto cada cuánto pone este cada está sacando lo de la cena ahorita será para que necesitas y ese será de como de pero para que no se lastimen yo entiendo pero pero si funciona así poniéndose pues ni quitándose la ni nada no ha visto a nadie entonces bonita fe no no necesita freno o te quería ponerlo solo de plantas pero como para que no necesitas cuando tal vez es el colmillo de abajo pero el de abajo yo tengo yo tengo yo